En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Recursos por 1.319.739.000 pesos aplicarán los gobiernos federal y estatal para reparar los daños que causaron las lluvias en Michoacán. El secretario de Gobierno, Jesús Reina, confirmó la cifra al instalarse el Comité Técnico del Fondo Nacional de Desastres, que comandará las casi mil obras que se ejecutarán en el Estado. De tal manera que el gran total de daños que se han cuantificado de 1.319.739.000 pesos. A partir de este 15 de noviembre, el Comité Técnico, integrado por instancias federales y estatales, tiene 10 días para conformar los expedientes de las obras e inmediatamente liberar el recurso. Y a partir de que se entreguen los expedientes técnicos, empezarán a incluir los recursos para la realización de obras y es del propio Comité Técnico y los subcomités, son los subcomités que se encargarán de controlar y vigilar y ejecutar las obras que se han emitido. En conferencia de prensa, Jesús Reina confió en la agilidad que imprimirá el Comité Técnico en los trámites que exige el Fonden. Yo espero que todas las referencias, tanto las federales como las estatales, puedan cumplir con toda puntualidad con este trabajo a tiempo, seguramente así será, y se puedan iniciar las obras a la brevedad. Jesús Reina habló de plazos y dijo que la reconstrucción de viviendas será la más tardada. El rumbo que más tiempo se va a llevar es el urbano, el que tiene que ver con vivienda, y ese se calcula que estará terminándose en junio del siguiente año. Todos los demás son de una culminación mucho más explota. El mayor es el de la vivienda, que está calculado para junio de los días aportes que se concluyen. Desclosó que la federación aportará la mayor parte de la inversión. El monto que tenemos aproximado es de 442.320.000 pesos que tienen que ser ejecutados en un recurso que se comparte la federación y el Estado. Y además, la federación tendrá que ejercer de manera directa 877.419.000 pesos. La reparación de infraestructura hidráulica implicará la mayor inversión. Estamos hablando ahí de que la CONAGUA directamente tendrá que hacer un ejercicio de 691 millones de pesos. Las dependencias federales y sus contrapartes de Michoacán involucradas en los trabajos son CONAGUA, SCT, Desarrollo Social, Educación Pública y CERMARNAT, principalmente. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.